¿Cómo están? Toca hablar del fútbol de mi país, del fútbol de El Salvador. Algo que me han pedido muchos que haga y por eso lo estoy haciendo ahora. Y esto digo, no lo hago sin cierta vergüenza, sin cierta pena, por lo enredado que está el fútbol del país, al que quiero muchísimo, de mi país, metido en el fango de esa politiquería y el control total avasallante del que está siendo víctima. El fútbol y mi país, también lo quiero decir. El fútbol como juego, digo, porque la estructura del fútbol, lo que rodea al fútbol en El Salvador huele a podrido desde hace ya muchísimas décadas y necesita de un correctivo. Se tiene que arreglar, pero jamás, jamás, nunca se debe hacer a la fuerza y con herramientas que atropellan a la institucionalidad y sobre todo, nunca se debe dejar de hacer política. La política bien hecha, la relación entre poderes para permitir el correcto gobierno de asuntos de interés, eso es política. En este caso el fútbol de El Salvador, el deporte más popular de mi país y sin duda alguna el de mayor interés, merecía de la actuación de políticos bien intencionados y de dirigentes bien capacitados. Este proceso, este fango, carece de los dos. Y ante esto, ante el interés de individuales, de poder absoluto de parte de los representantes del Estado y ante la incapacidad notoria y deseo permanente de perpetuarse en el poder de los dirigentes del fútbol, pues era inevitable caer en esta cancha llena de lodo y tirándose patadas de un lado para otro. Así el fútbol salvadoreño está detenido hasta nuevo aviso. El gobierno quiere controlar por razones evidentes, es un vehículo para llevar adelante agendas políticas como lo hicieron gobiernos anteriores también, gobiernos anteriores que llevaron a la federación a personajes de su mismo palo, de su mismo tronco, que los secuestraron en aquel momento y en varios momentos también lo vulgarizaron al punto que de ahí surgen las raíces que terminan en ese árbol torcido de los amaños de hace un poco más de una década. No sugiero que fueran ellos los promotores de los amaños, no lo sugiero, pero instalaron una cultura sin principios ni valores que terminó en ese episodio oscuro, el más oscuro quizás en la historia del fútbol de El Salvador, hasta ahora al menos, hasta lo que se está viviendo. El gobierno ha sido contundente en su deseo por controlar el fútbol, tanto así que obliga al desconocimiento institucional de la Federación de Fútbol y pretende además la instalación de una comisión normalizadora potestad que le compete según la ley del deporte local, pero que atenta contra los estatutos de la federación y el reconocimiento internacional contra la institucionalidad y sobre todo también contra la autonomía de la Federación de Fútbol, en este caso puede ser de cualquier otro deporte también. No se puede extrañar que lo hagan a la fuerza como ha pasado ya con antecedentes de violaciones de la constitución en el pasado y no muy lejano tampoco, que también son atentados contra la democracia. Ante esto, ante esto que se está viviendo, creo que no es posible quedarse callado. Ante la necesidad de arreglar el fútbol salvadoreño tampoco es posible quedarse callado, pero no así, no a la fuerza, no sin voluntad política. Lo que va a pasar es que el fútbol salvadoreño ahora se va a convertir en un conejillo de indias, de otros intereses, intereses que pretenden enfrentar a la FIFA directamente y contrarrestar esta posición dominante de la FIFA en el fútbol. Los caminos conducen, a mí me parece, y lo interpreto así, a un caso bien armado, a que un caso bien armado llegue al Tribunal de Arbitraje del Deporte Mundial, al TAS, decida y se establece un precedente. Y si FIFA pierde este caso, puede perder esa posición dominante y puede perder la autonomía de sus federaciones a nivel mundial, abriendo así paso a la creación de poderes que controlen el fútbol sin tener que pasar por la FIFA. Ojo, que el Salvador es ahora mismo un campo de juego de una guerra fría en el fútbol. Lo que pasa es que quizás no nos damos cuenta o no lo queremos ver. Gracias.